Es una parte de la parte de la disciplina y ética y disciplina. Hay problemas que hay en la iglesia, de moralidad sexual, de cualquier problema. Hay otros problemas. Nosotros nos unamos ahí, ponemos todas las cosas ahí. La parte financiera, hay muchas cosas que hay en la iglesia. Y aparte eso es un predico también, en mi clase un predico yo. Pero el Señor me ha ubicado en un lugar, en un área que muy pocos se meten. En el área de liberación y sanidad. Liberación y sanidad física, en la que se vuelvo fructaz todo el tiempo. A la gente de la iglesia que hay en la iglesia, a la gente de la iglesia, a la gente de la iglesia que buscan ahí. Ahí tengo un lugar en la iglesia para hacer todo eso. También, la gente de otros estados. Vamos allá. Yo lo atiendo. Le hago liberación y sanidad. También, desde mi casa. El Señor me demostró que para Él no hay distancia. También se hace por teléfono. La gente me llama. Hay países en donde, países o parte donde no hay internet. Y entonces, por el teléfono, también hay que haber sido liberadas y sanadas de todas esas cosas de la iglesia. Todas esas cosas. Y también se gusta que no solo que la gente de la iglesia con Skype, con cámara, con cámara web. Esas interés de liberación que he hecho, son a través de la internet. Con la cámara, la persona me contacta, la gente buscando ayuda, porque la gente busca ayuda, pero no la encuentra. Un poco la encuentran, entonces me contactan a mí. Y yo mucho gusto los ayudo por la liberación y sanidad por medio de la internet. Otras veces, me invitan a un par de seminarios. Estos son para par de esos seminarios, conferencias de estos, talleres de estos, de liberación y sanidad. En esta área, hermanos queridos, es que Dios me usa. Dios me trajo aquí para servirles a ustedes. Gloria al Señor. Es una bendición del Señor. Esta realidad que está aquí, yo no la tenía para ni nada. Déjenme decirle. Es más, quince días atrás, yo no sabía para dónde el Señor me iba a enviar. Sí, tenían que enviarme al Señor a alguna parte, pero no sabían a dónde era. Porque yo tenía que salir, yo tenía que viajar, salir del país o entrar en otro país, hasta el 2 de marzo. Yo tenía obligadamente que hacer algo. Pero yo decía, bueno, si yo, a pasear, yo no quiero pasear. Dice, Señor, ¿en dónde quiere que yo vaya a servirte? Porque yo tengo que, esos días tengo que usarlo, tengo que, pero quiero, aquí, a alguien que quede orando por ahí, a alguien que quede por ahí necesitando que yo vaya. Señor, llame ahí. Contate, contate, y en esa pidia el Señor, también también a mi amigo que quede que yo vaya allá. Ve este para acá, ve este para acá, ve este para acá, en México, bueno, venezuela, pero no, o sea, no, es muy lejos para hablar, apenas una semana, es muy lejos. Entonces, la hermana pármica, no sabía cómo ir, hasta que la hermana le llama, sin duda, así que en serio, le dije que existe. Porque yo sabía que el Señor la había escuchado a ella, yo sabía que el Señor me tenía para acá. No tuve que pensar mucho, porque a veces que pensaba, Señor, será que, que de mi no vaya a servirte a la llave, no, no, sino porque delicado, Señor, eso es de una mujer, nada más, ¿viste? Así que aquí estoy. Esa es la gracia y la soberanía del Dios Todopoderoso, que nos ama, un amor tremendo. Amén, el bueno, y su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Él está aquí? ¿Sabe quién está aquí? Aleluya. Aquí nunca estamos nosotros, hermano. Aquí tenemos ángeles también, aquí alrededor. El reino de Dios está aquí. Así que, en todos los pereces, todos los pereces, todos los pereces. Bien, con esta pequeña introducción, pequeña porque Victoria es larga, Victoria es larga. Y se sabe que el tiempo acá es corto, porque viene aquí a militarraquear, a propadores. Como repito, no fue tan planeado, no se puede olvidar mucha gente, pero yo sé que el Señor sabe todas las cosas, cuadrado, todo, todo lo que es. Ok. Todo. Hay bases bíblicas. Y es importante, es importante, es importantísimo conocerla. El por qué se debe hacer liberación. Dice la Palabra de Dios, muy muy bueno, se perdió por falta de conocimiento. Y implica que el conocimiento es importante. Sin conocimiento, dice la Palabra de Dios, y conoce la verdad y la verdad para el libre. Si usted y yo no conocemos la Palabra de Dios, no conocemos la verdad, vamos a estar esclavizados. Amén. Y usted y yo queremos ser desclavizados. Amén. 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 Los libres. Y vivir la vida abundante, que nosotros en Jesucristo, nosotros no solamente de allá en el cielo, sabemos que ahorita en el cielo no está gozoso. Amén. Y todo va a estar allá. Amén. Pero también desde aquí. Desde aquí. Y al conocer la verdad y al tratar la verdad, vivir la verdad, vamos a hacer incluso luz en este mundo de ti ni hablas. Amén. Porque a veces no de la gente que están al tenerla, van a decir, oye, yo quiero estar como ese pastor, yo quiero estar como ese cristiano. Mira, esos hombres gozosos, hombres de gozo, de gozo, que dicen, ni se mis perma más tranquilos. Mira, qué amor es familia, tu comunidad. Wow, yo quiero ser como ellos y la gente se va a convertir. lo contrario cuando no venía soy un cristiano lo venía todo amurado todo rabioso enojado y divorcio por aquí divorcio por allá entregando a la esposa lo hace que vincándonos en que y aparte de eso enfermo y para comprometar arruinado wow tremendo quien quiere ser cristiano nadie quiere ser cristiano yo no predico propiedad financiera es más si yo predicaba propiedad financiera plata eso es del diablo ¿está bien eso? caería de moños que maneja esa parte yo no la he comprado yo bueno yo predico una propiedad integral integral salvación amén para el cielo aleluya como dice Pablo obviado lo que está y estoy despidiéndome hacia el frente yo presigo hasta allá salvación eso es número uno dos santidad sin santidad hay verdad hay que predicar santidad hay que predicar en contra del pecado ok pecado por otro lado entonces salvación santidad otro es liberación porque nadie que tenga un demon encima va a progresar y va a hacer cosas bien y la mayoría están demonizados sin saberlo ok y la otra que la propiedad van de finas totalmente integral es salud que tenga un saludo amén que hago yo cuando tiene plata y plata y un cuerpo tirado una cama con dolores esa no es propiedad y la gente del mundo está predicando propiedad plata y niña no sé que hay un despido de empate un pato aquí que Dios te le va a dar ese negocio pero no seamos tan ilustran Dios no es Dios no es una arcahueta Dios como está a ti bendecido que tú traigas un millón de dólares a la iglesia pastor lo que sea yo como está a ti bendecido hermano si tú estás en pecado practicando el pecado hermano Dios no te va porque te el diablo que te puede bendecir más el pecado para el infierno entonces esta es la propiedad que se ve que Dios nos dio a nosotros amén eso es lo que pedico yo porque eso lo predica la palabra de Dios entonces es necesario conocer la verdad pero la verdad no está grande y no la esclare la gran comisión vamos a estudiar bíblicamente el por qué hay que hacer liberación insalidad por lo que digamos estudiar porque si no lo hacen y no si no aprendemos eso y no hacemos somos uno desobediente vamos a predicar un evangelio 8 incompleto y la obediencia incompleta no es obediencia completa completa que el pastor o pastores predique un evangelio completico para que el pueblo de Dios pueda ver y vivir incompletar con temor de Dios incompletar bendición total un buen hogar todos 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 bien pegamos a la palabra de Dios pero bien sabroso amén que no tiene sabroso que no tiene sabroso pero sabroso rico hermano hay que hacer una hija digo sabroso hermano donde estoy más bien nada no de vosotros hermano usted no conoce a mi un poco pero allá en la iglesia se me conoce todos me 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 mira mucho tanto por la por liberación a esas cosas y yo no tengo orgullo a ese cuento de liberación Dios lo hace todo que soy un simple vaso en sus manos pero nada alabanza si yo me gozo hermano yo me gozo aquí también hacemos yo me gozo una alabanza no yo no va a a ver la es de grande poderoso o sea hay un algo como que no guarda sabes yo estoy cantando que le grande poderoso que con sus gozos gozos y yo estoy pero mi cara mi acciones demuestran que no hay nada para ir a no jugar eso es raro amo gozoso mire alabando aleluya yo me gozo hermano entonces eso es cuando hay libertad cuando hay gozo libertad amo gozoso hay que alabarlo es si no gozoso es amén Cristo que libertad existen libertad 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 el grande poderoso tan tan tal tan tal tan tal a ver la canción de la canción de ayer hermano cómo era usted cantaba El espíritu de Dios, el espíritu de Dios está aquí Ah, ok, está Ay, yo me canto más Para preguntar a la verdad, ok A mí me importa que la gente diga ¿Qué me encanta, maluco? Yo le canto a Cristo, que me gozo Estoy en la presencia del Señor ¿Le gusta? Ok Es un poquito Ok O el tiempo que se corre bastante Ok, vamos a ver una parte básica El por qué hay que hacerlo Hay que hacerlo Repitan, hay que hacerlo De ahora En adelante Predicaremos El Evangelio Completo Completo Aunque la gente de afuera Lo critique Pero nosotros Vamos a ser Obedientes Y no Desobedientes En absoluto Gloria a Jesucristo Amén Estamos aquí, hermano Para que me haya excusa Es que yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Ahora sí, ¿sabes? Ok Yo sé que ustedes saben La palabra de Dios Sí Ustedes saben La palabra de Dios Lo que hacemos es un recordé Y que no Y que Sí que Para estar bien ¿Sabes? Que hay que estar bien Que hay que estar bien Señor Que hay que estar bien Que el toro es una luz del Calvario Que todo Eso, mi Señor Es una luz del Calvario Todo Todo Si se nos va a ver bien Allá Más o menos Vamos, vamos Vamos Ok Va a ser milita Para la liberación Como le decía aquí Al amigo Para una conferencia De esta Mínimo Subra Mínimo Mínimo En un día Mínimo Y eso De las 8 Hasta las 7 De la noche Pero Esto El Señor Subicurra No va a dar Un poquito ¿No? Porque ya Él Mínimo Ok Cuando decimos Jesucristo No tenemos Un modelo Un modelo Que es Que es nuestro modelo Jesús Es nuestro Modelo Nuestro Señor Él es Nuestro modelo A seguir Igual Entonces Cuando él empezó En Lucas 4 18 O sea que vamos a ver Decir Ok Cuando él empezó Él empezó Él dice El Espíritu De Dios Está sobre mí Me ha ungido Me ha ungido Función El Espíritu de Dios Está sobre él Me ha ungido Para proclamar Buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A proclamar En libertad A los cautivos A dar vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a proclamar En el año De la buena Voluntad Del Señor Para eso Jesucristo Fue guiado Entonces Jesús Vino a esto A darnos libertad Este es el plan De Jesucristo Este fue el propósito De la ley Social aquí Y para eso Fue guiado Con el Espíritu Santo De Dios Lo cual También El cual también Muere nosotros En el Espíritu de Dios E igual Entonces Entonces vino A dar buenas Nuevas A los pobres Cuando él Habla a los pobres Pobre que era Del dinero Y también Pobre Espírituamente Buenas noticias El Evangelio Es Buenas noticias Vino a ser A quebrantar A los quebrados De corazón Quebrados De corazón Yo era uno de esos Y aquí hay muchos Quebrados de corazón Y hay mucha gente De historia Quebrados de corazón Vino a libertad A los cautivos Te estábamos De liberación Todo lo que Jesús Vino a estar Implica Liberación A los cautivos Porque hay cautivos Los cautivos No fue Única En la época De Jesús Todavía Hay gente cautiva Muchos son cautivos Vista a los ciegos Tanto ciego espiritualmente Como ciego de vista Vino a libertad A libertad A los suprimidos A predicar El año Obrado Esa es La misión De Jesús Y esa es La misión De cada uno De nosotros Esa es No digamos Pregató rápido Porque estamos Hemos levantado El 416 Implica El porqué Jesús vino El Padre Porque lo envió Por amor A nosotros Por amor De tal manera Dios sacundo Que vivió Un inférito Para que todos Que creen Bien En Jesús No se pierda Hay mucha gente Para toda la realidad Mantenga la interna Salación Por amor Por amor Por amor El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre La obra A deshacer Cuando uno va A deshacer Algo es Deshacer Algo que está Hecho Lo voy a Deshacer Lo voy a Desbaratar Lo voy a Lo voy a Hacer Nosotros También Debemos Deshacer Deshacer Lo que el diablo Nos ha hecho Nosotros Deshacer Hay que hacerlo Pero cuando uno No se hace No se hace No se hace No se hace El Padre Está mal Mala Para esto Aparece El Hijo De Dios Para deshacer La sobra Del maligno En Mateo 28 Pero Los once discípulos Se fueron a Galilea Al monote Donde su Daba Les ha Lo ordenado Y cuando Le vieron Le adoraron Pero no Dudaban De él Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda 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 Me estaba En el cielo Y en la tierra Por tanto Y Y hacer Disípulos A todas Las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he Mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Ven? Esto Cuando Jesús Lo dijo Ya Después De haber Sí Cuando Él Falleció Y Jesús Vientó El poder Todo el poder Y le comisionó A los Dos Seguro Porque Hacer lo mismo El Señor Nuestra Aparece Todo lo que Le escribió Jesucristo Le dio la comisión Y le dio la comisión Esa es la comisión Y ahí implica Lo que Es libertad Lo contigo Todo 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 Jesús Lo hizo De gran ensayo En Lucas 9 1 6 Dice que Jesús Nos dio Podría Autoridad Jesús A la iglesia A nosotros Nos dio Podría Autoridad ¿Sabes lo que es hermano? Es tremendo Y lo va a decir Algo de importante Y cuando tengas Liberación Lo recuerda Y es clave Eso Que dice La palabra De Dios Satanás Los espíritus Malignos Lo saben Ellos saben Quienes somos Nosotros Y el poder Que también Nosotros Lo saben Lo triste Lo triste Que hay Es de que Nosotros O digamos La mayoría Nos saben Eso Que Jesús Nos dio Podría Autoridad Sobre todo Y como No lo sabemos No lo usamos Y es como Si no No lo tuviéramos Usted tiene Una arma Y usted No la usa Y le pega Y usted no la usa Que es como Si no la tuviera Dado Pero la tiene Nosotros Que han tenido Una arma Más poderosa Como una pistola Tenemos La autoridad Y poder Y lo dice La Biblia Y la Biblia Es la palabra De Dios Es la constitución Es la que Manda A nivel mundial La Biblia La palabra De Dios A nivel universal Manda Y lo que dice Ahí Eso se cumple Lo que está Ahí Se respeta Si lo dice La Biblia Eso es El punto Si la Biblia Nosotros Lo colocamos En ese nivel Estamos En ese nivel Y lo que está Bajo Se somete Siempre Cuando usted Lo sepa Y actúe Lo que sea Lo que sea Usted Con la palabra Con la autoridad Claro Para usar eso Hay que ser Cristiano Maduro También Porque usted Con la palabra Lo que usted lance Se va a cumplir Porque usted Está en el nivel Alto Si usted Mete Palabra En la nación Eres un flojo Si eres una nada Eso se cumple Lo que usted lance Si usted Me dice Es una bendición De mi vida Te bendigo El nombre de Jesús Se cumple Se va a bendecir Se va a bendecir Se va a sanar Se cumple Se cumple Porque estamos En un nivel De autoridad Que Jesús Usa Ahí está Nunca no ve Ustedes saben eso Ahí está Es ese Y ahí está Tú estuvo Con pasos de ellas Porque están Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que nos tienen Para todos Este Incluso Esta predica Esto aquí Para predicarse A A pastores O a De Tranquilo Que aquí No vine aquí A buscar Una de esas cosas ¿Ok? Si no vine aquí Porque La palabra de Dios Es para jugar Es para levantar ¿Entiendes? No es para señalar Sino para levantar Para edificar Porque debe ser Buenas nuevas ¿Qué? Así que Cuando digamos Cosas así Nosotros Ya pecho Entonces Hay muchas Cristianos Que son como Como es aquí Disversas Que están sufriendo Como si un gran factor Y Para eso Estamos nosotros Para De ahí Para Factorear De ahí Y que Andes desamparadas Que tengan Alimento Que Ten Bien Nosotros Nuestra responsabilidad Eso lo digo Y eso dice A la verdad También se escucha Para los obreros Todos Los obreros Todos Hay muchos Hay muchas Decidadas Además yo le decía Yo me he asombrado Cuando entré aquí A un restaurante Vi Todo lo que trabajaban En el pan Y lo que estaban sentados Así Comiendo En el pan Y dije Oye hermano Aquí sí Guau Aquí sí Aquí sí Bueno Le pregunté Cuántas iglesias Aquí hay Y me sacó la cuenta No No Tantas iglesias Más o menos En cada iglesia O más No Son 90 personas Y Son ahí Como 35 mil El pan Y yo dije Guau Y yo dije Guau hermano Hace falta Aquí Lo que hay Hay mucho Faltas obreros Obreros Que hay en el trabajo Como usted Debe ser Y va a ver Que la iglesia Se llena Se llena Y quién no Si yo estoy mal Tengo problemas Saludos O lo que sea El problema Y yo sé que En esa iglesia Que me voy Allá Esa iglesia Voy a encontrar La solución A eso Pues Yo voy allá ¿Sí o no? Yo voy allá La pregunta Que usted va a hacer Siempre Es esta ¿Por qué razón ¿Por qué razón Yo si soy Converso Que estoy Aquí en mi casa Veo televisión El partido De fútbol Un domingo ¿Por qué razón De un niño Ahí en esa iglesia? ¿Qué me ofrece Me da ¿Qué me ofrece Esa es una pregunta Te la vamos Ofreciendo a la gente Ok Entonces Rogar Y eso Lo que va a hacer Aquí Ustedes van a hacer Aquí Si te agarran Todo esto Que se va a dar Hoy Mañana Estudiese Un poquito Si te agarran Esto La vida Ustedes Va a ser Tanto Es diferente Tanto Tienen un familiar Esposo Familiar Y también La congregación Y el pueblo Porque Esto es Dicho Aquí Vamos a usar Las herramientas Que Jesús Lo hizo Y les dio A nosotros Entonces Le dio Autoridad Sobre el mundo Para que Vistarse fuera Y pasar Toda enfermedad Y toda dolencia Jesús lo hizo Si o no Jesús lo hizo Jesús lo hizo Los discípulos Lo hicieron O no lo hicieron Si lo hicieron Incluso Hasta que Se fue Lo siguieron Haciendo Pero eso En el percurso El tiempo Se ha partido No No están haciendo Pero aquí Si va a ser Diferente San Algo En el imperio Resulta muerto Y actúa Cura demonios De gracia Visteis Dale gracia Entonces Después Llegó a los dos Y comenzó El diario De dos Y le dio Autoridad Sobre los espíritus Mutos Y saliendo Predicaban Que los hombres Arrepintiesen Hay que hablar Del pecado Y ya Fuera Muchos demonios Y unían con aceite A muchos enfermos Y los sanaban Todos Hay una cantidad De aislamiento Ahí A aislamiento Donde Jesús Y los discípulos Iban La gente Iba Hasta otra parte Iba Nunca Él sanó A el niño Con muchos demonios Ese niño Los jueves Y hace ese Ataque Ecléctico Ahí está Desde el El padre Cuando Jesús Le dijo El padre Le dijo Que el espíritu Lo llaman Agua Fuego Jesús Lo sanó Los jueves Y ataques Eclécticos Ataques Eclécticos De la A mí me han traído A ver De ataques Eclécticos Aproximadamente Seis Personas Han traído Ataques Eclécticos Seis Y todas Son sanas Todas Ni una Ataques Eclécticos Fuerte Tres Cuatro Vecas Y el día La escena La persona Se caía En el Trabajo Trabajando Una Trabajaba En Trabajaba Trabajaba En En Si Ellas Todas Todas Esa Todas Yo Le pregunté ¿Por qué ¿Por qué ¿Qué pasó? ¿Cuándo Empezó Eso Tu ataque Ecléctico Eso fue En Colombia Le dijeron Que yo estaba Por allá El hombre En una Cicla Aproclamación Que buscar El hermano Ey Pile que hayan El hombre Que dio Los En Liberación Sanidad ¿Dónde Está? No Yo Voy a Buscar De Un Nación Hay Dijo Yo Estaba Aparte De Un Esa A Mi Dios Usa Esa Nosotros Entre En A Bicicleta No Que yo Que yo Que Esa Un Hombre Esa Como En entonces la pregunta es que yo fui y me caí, y se me caí, y me pegó en la cabeza, me operaron, y ahí empezaron a dar ataques eléctricos, ok, entonces, bueno, es posible que se haya afectado el cerebro, y a la pena cae eléctrico, eso puede ser, pero yo lo que hice fue, actúo como normal, le comenté, 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 que estaba produciendo el ataque eléctrico, que se fuera, sencillo, ellos saben que esos son, quién es uno, se fue, chau, dije, bueno, te pasa ya, yo me quedé con dos, te diría más en ese pueblo, y no, estoy bien, nada, no me da más, nada, nada, no, como los dos años le decimos el pueblo, dos, tres años, en dos años le decimos el pueblo, se me acercó el don nuevo, ahí en la visita, pues, ¿alguien soy yo?, y, la broix, que de su셔서. ¡Salo! 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 ¿Lo agradeció? ¿Lo agradeció? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ese es el que yo logré. Me trajeron a dos personas más para atacar el plástico, porque es el que yo se conoce. O sea, el que tiene una enfermedad, parece increíble, pero si tú tienes que tomar menos, tú como que tus amigos, ustedes saben más o menos, ustedes también, y también, y los que les traemos, los que les traemos, los que más allá, ataquemos en el rincón, ¡Sale! si es uno y la persona en el diablo en su locura perdón No, 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 hay tranquilo, hay que ser como dice Pablo, carta blanca, transparente, lo que estoy aquí, soy allá, no tengo nada que encontrar, a mí me, no, yo decía por eso de que a veces yo hablo así tan, tan, porque usted sabe que hay gente que habla un poco sofisticada, no sé qué, no sé qué, y a mí ya está como el Señor, habla como madre, yo no sé, yo soy humano, yo soy humano, así que si hablo un poquito así, me perdonan, porque hay gente que a veces dice, no, me gusta ese pato, ese pato hablaba como un relajado, así como un bacán, como un cheverón, gloria de Jesús, vemos lo que no hay que cambiar, es más, Jesús le pido yo, que nada, yo lo orgullo a prepotencia para la cruz, para la cruz, yo quiero ser el mismo, para que Él siempre sea glorificado, miren, Él, Él, está también, 18 años, atada, jorobada, ustedes saben ese caso, ¿no? ¿te parece que son 18 años jorobada, la burla, la gente, para dormir esas personas, más grandes? Tienen que tener un colchón súper ortopédico que se puede ponerse de espalda, para que la boroba, o sea, en algún hueco hay que hoy, que es sabrosa, o menos todo el lado, por lo demás a pobre mujeres, y está morir cristiana, digamos, en el sentido de hoy cristiana, porque está morir en la iglesia, en la iglesia, y cuantos pastores no fueron ahí, y cuantos, no ganaron nada, no ganaron nada, y nada, y de eso queda, tienen un temónico ahí, satanás para tener atada, y la diversión se generó enseguida, sencillo, claro que unos religiosos hayan, no, aquí no vengas a sanar, aquí los, aquí, únicamente son los, aquí los sábados, nada que me reunir, los sábados nacidos, y con ellos que hay que ir los años, ustedes días de semana, pero los sábados nacidos, religiosos, en vez de alegrarse, en una de sus ovejas, fue sanada, pero religiosos, eso pasó en el crequecio, todavía pasó en el día para todo, a la gente que, que Dios trae, o que Dios la lamente, o que la lenta, la lenta está ven, liquidación, no, tu patrón está ven, no, 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 sino, no, 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 y y y y y como si el cuerpo de la iglesia fuera el cuerpo de cristo fuera una sola iglesia un solo una sola congregación el cuerpo de cristo hermano está en el mundial amén todos somos cuerpos de cristo todos y todos no necesitamos un alólogo un cuerpo entonces dice y ahora las ciudades medicinas muchos venían a Jerusalén traían los infernos y han implementado de estos inmundos y todos serán sanados mira que anda bien con la iglesia hablando de iglesia me acuerdo de los vecinos de otras ciudades y van a donde después después de que haya todo esto todo eso va a haber para la gente para la gente para la gente yo fui a Colombia una vez a una campaña y de Francia y de Francia de Francia voló una mujer allá donde estaba yo ella se fue bautista porque la católica se fue bautizada se fue liberada y se fue totalmente libre para Francia pero fue ¿cuánto gastó? pero hermanos si yo estoy mal si yo estoy grave yo sé que allá está la solución yo busco la solución ¿no? no hay que hacer nada hay que llevar pero si hay nada que vamos a ofrecer entonces Felipe hace lo mismo Felipe también era un discípulo de Jesús hace lo mismo oyendo viendo hacia la casilla porque de muchos que tenían espíritu de un mundo salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y todos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad tampoco había apropetizado y muchos de la ciudad de San Antonio San Antonio muchos de Dallas muchos de aquí pueblos aquí pueblos aquí pueblos cerquita aquí a la ciudad ¿cómo? Longview Longview mucho de Longview mucho de Jacksonville 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 venían a la iglesia venían aquí a esta iglesia o a la iglesia de la pastora porque muchos eran sanados y había gran gozo en esta ciudad eso va a pasar aquí claro jesús liberó a una niña de distancia la liberó para que no haya inclinado imposible entonces la persona que sea cristiana primero se apasiona la persona entereza de Cristo no sepan que usted hacer a hacer liberación a alguien que esté en el reino de las tinieblas porque eso es un reino diferente y usted no tiene ningún poder ni autoridad en ese reino ok pero usted puede predicarle a la iglesia a él y después que predica se está Jesucristo y esté con el Señor ahora usted se puede predicar la liberación y salida así siempre califican de ahí en fuera lo califican aquí pasó un momento aquí Jesús Cristo la madre de la niña le pedía a Jesús que la sanara que ningún demonio la atormentaba y Jesús le dijo que no y ella le hablaba y Jesús le dijo que no que no era bueno retirar la el pan a poner un mensaje que no era que no tratara de tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos no era bueno y y hasta que esa muerte se encontró o sea se encontró digamos se encontró ante Jesús el lenguaje de Jesús ahora está en la hora que Jesús violaba la gran fe ¿verdad? tiene gran fe porque la muerte también le respondió Señor ¿por qué tal de la migaja hasta los perros? ¡pum! de los hermanos de los armos o hombre tiene que tener una gran fe de la fe claro por el converso que no cree en Cristo no tiene fe si no cree en Cristo no puede ser libre la fe es clara con un cristiano de Cristo en el pasaje es clave en cada cosa que Jesús Cristo en tu pregreso en el evangelio él lo predicaba él lo que él hacía bien lo hacía pero también nos daba enseñanza a nosotros porque él sabía que tienen que irse y dejar a su discípulo ya pero no se le dice mucho que a muchos se le dice de aquí de todo lo que estoy aquí porque tenga plena seguridad y se lo garantizo que si usted se para de aquí y que al baño no se que es el demonio de sacarlo allá porque no quiere ver estas cosas y lo digo con consecuencias piensa porque yo trabajo en esta área y yo se lo que hacen ellos bueno a todos pero por lo menos es como pena porque a la gente la van a dormir porque el demonio se va a dormir la persona que no lo escuche se cabelló a él se fui al baño a orinar no se que nada no quiere que escuche son inteligentes inteligentes son ellos entonces el demonio cada vez ahí ellos enseñan muchas cosas a Jesucristo hay gente que critica este ministerio porque la gente no sabe o no estudia los no estudia la palabra de Dios y si la estudia no la ve no vive lo que dice la palabra de Dios pero ahí no dice claramente lo que es Jesucristo este hombre estaba estaba totalmente demonizado este hombre el rey en el pueblo de Dios porque es Jesucristo 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 entonces esta persona el demonio cada vez ¿ustedes conocen bien este pasaje? bueno asumo que tú lo conoces ¿no? aquí todo estudia la palabra de Dios hay algunos que no la estudian yo se que pero yo se que la mayoría aquí estudia la palabra de Dios voy a asumir que hoy estudiamos la palabra de Dios para poder agilizar no voy a montar mucho en los temas quiero llegar a un punto que ustedes sepan al menos que se hagan estas dos horas ven aquí con ustedes pero se hagan menos condensado condensado lo más el rato entonces este hombre desnudo viviéndose de fúlguros nadie lo podía atar reventaba reventaba la cadena era un loco digamos un día un loco y llegó el rey de reyes señores y señores para que vio a Jesucristo corrió y se encontró ante él es bueno este pasaje es bueno estudiarlo se encontró ante él él sabía que era Jesucristo importante los demonios vamos a hablar del tipo de gente de Jesús conocían quién era Jesucristo pero no lo conocían ¿por qué? ok la cara de Jesús del pelo larguito ¿por qué? no se queda físico no ok no que lo conocen así porque ellos miran que la parte espiritual ellos decían eres el Hijo de Dios ok es más si el superávit en otra filosofía o otro cuerpo o lo que sea ellos no han sabido que este es el Hijo de Dios porque ven es lo espiritual entonces el Hijo de Dios sabían eres el Hijo de Dios les digo enseguida igual cuando ellos saben ellos saben ellos saben ellos saben que el que está en nosotros es Dios el Espíritu Santo de Dios está en nosotros Dios sabe los ellos obedecen porque ellos no obedecen arroyo obedecen el que está en nosotros que van poderosos de ellos entonces ellos obedecen así ok eso es claro no tiene que ver con nada si es un muculoso o blanco si es moreno o blanco no tiene que ver con nada nada de eso es con lo que está dentro de la persona ok bien bien entonces se postró y le anocaban y Jesús le anocaban que no lo enviaran al abismo yo a veces lo digo al abismo usted puede mirarlo donde quiera claro al menos para la casa de usted ¿no? y para la casa del vecino ¿no? usted vio o sea porque hay gente que dice hay gente que dice parecen cristianos son cristianos pero no parecen cristianos no es que me la hizo me la hizo y yo voy a meter a mi demonio wey que hermano claro soy el de Dios soy el diablo grita liberación no es que al ver a Jesús lanzó un grito y postrados a sus pies exclamó la voz ¿qué tienes conmigo Jesús? hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque Jesús mandaba en el espíritu inmundo que saliese el hombre pues hacía un tiempo que se habían cobrado de él y le acaban cadenas y ríos pero rompiendo las cadenas en el peligro por el demonio a los desiertos y le preguntó a Jesús diciendo ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? la pregunta es esta porque hay gente que indica ¿por qué lo dijo no hay que preguntar el nombre? ¿por qué es bíblico? ¿por qué Jesús lo dijo ahí? si Jesús es inspirado incluso el demonio Jesús todo lo creó por medio de él fue creado todo él sabía que el demonio el demonio el demonio sabía sabía el nombre del demonio pero ahí todo esto es la enseñanza 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 ¿cómo te llamas? le digo leyó porque somos muchos ¿qué respondió ahí? respondió el líder respondió el jefe de ahí de ese reino siempre hay un reino siempre hay un reino siempre hay un reino siempre un demonio casi nunca casi nunca hay un demonio de una persona hay ese demonio con demonios que es el que manda a los demonios aquí en este caso hay más de dos mil porque eran dos mil ciudades entonces Jesús apuntó ¿cómo te llamas? ahora viene Jesucristo no conversa uno lo conversa con demonios yo no quiero conversar con demonios yo no quiero conversar con demonios con cristo con dios con agente de dios yo no quiero hablar ni hablar con demonios no, no, no yo los interrogo el hijo heredero Jesucristo lo interrogo ¿cómo te llamas? no le digo a ella acá no, no, no con los demonios no hay que hablar no hay que hay que hablar no hay que interrogar para que la persona va a salir de él su familia todo libre y el nombre de Jesús eso es lo que hago hay que hacerlo así antes que dice ahora y antes que se vaya el demonio ustedes manden como ellos ellos desordenaron el asunto hicieron un vasopero con usted con las enfermedades con deuda que le den un pata que usted toma plata para allá y no le pagan a usted y son demonios que están haciendo eso usted el demonio antes que se vaya usted dice sabe que el hermano sabe que el demonio en el nombre de Jesús como tú ha desordenado tú ves y vas a ordenar las fracas de esta persona le debe que le pague enseguida en la enfermedad que se ha colocado a la forma mental se va a arreglar el nombre de Jesús la verdad que esta persona tiene ahí lo arregla el amor de Jesús todo lo arreglas ahí recone todo y te va con sus cosas seguidas lo hace y tú vas a cada uno me preguntan y las ideas las pedido y las pedido y la y también también esa y la y la